¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Mini World! En esta ocasión nos encontramos en un nuevo mapita de parkour que como pueden ver, pues se ve bastante, bastante bonito aquí decorado con conejitos que de hecho están bastante bien hechos, ¿eh? Son conejitos hechos con lo que vienen siendo los bloques en miniatura por lo que veo pero la verdad es que están bastante, bastante bonitos, ¿eh? Pero bueno, pues es un mapita nuevo de parkour que como suele ser costumbre está en un idioma que no entiendo pero podemos ver que aquí nos han dejado la UID del creador o al menos eso creo, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma ya sabrán que eso lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan buscar el mapita un poco más fácil y puedan descargarlo Pero bueno, vamos a ver de momento qué tal está el mapita porque veo que hay como diferentes caminos, no sé por qué, no sé cuál es el inicio pero bueno, vamos a ver qué tal nos va Ok, cambiamos de cámara tranquilamente y de momento veo que aquí hay como un puente de hecho creo que aquí efectivamente tengo lo que viene siendo una hojita con texto pero como pueden ver, pues no sé qué idioma será así que no lo comprendo tenemos aquí lo que viene siendo huevitos de colores bastante bonitos así como en plan pascua de hecho se ve genial, ¿eh? Ok, veo que aquí tenemos checkpoints así que es posible que aquí sea el inicio del parkour pero no estoy tan seguro porque por allá Bueno, vamos a hacer como que aquí es el inicio, creo yo, no estoy seguro pero bueno, a ver, comenzamos Bueno, creo, no sé realmente ya estoy dudándose de si es el inicio o no pero bueno, vamos a comenzar por aquí espero que no haya otro camino porque si no estaría bastante, bastante troll pero bueno, de momento pues estos bloquecitos no están muy complicados aunque bueno, espero que lo que viene siendo la suerte que tengo no cambie porque ya saben que es decir, esto no es tan complicado y luego me caigo, ¿no? pero bueno, ok, ok no nos dieron pollo, ¿sí? ok, sí, tenemos pollito vamos a acomodar un poco las cosas porque tengo el inventario súper lleno lo pregunto porque parece que el pollito me va a ser bastante necesario, ¿eh? ok, bajamos y subimos muy bien, perfecto costó un poquito más de lo que pensaba pero al menos no había riesgo de caída así que perfecto, muy bien en esta zona tengo que hacer lo mismo así que subimos por acá perfecto muy bien, pues hemos subido sin tanto problema tan solo espero no caerme porque creo que cada vez está más separado esto uy, 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 por poquito a ver, aquí llegamos bueno, eh llegué con un poquito de cuidado en la horita porque la verdad es que no sabía si tenía que caer por esa ranura o por el contrario era como una especie de trampa pero veo que si estaba planeado, ¿qué cosa es esto? ok, ok por lo que veo, tengo que ir arriba o tal vez no creo que debería ir en la parte de arriba pero, bueno sin mayor problema creo que puedo ir abajo también bueno, esperemos no caerme por haber hecho esto de hecho creo que voy a cambiar de camino o no pero voy a utilizar el pollo para asegurar un poco porque se ve que está algo separado, ¿eh? creo yo que aquí la idea era ir por arriba de lo que viene siendo ¿cómo se llaman estas? las alfombras pero, pues, me he caído así que, pues, vamos a tener que ir por la parte de abajo tan solo espero no caerme porque, pues, me deja un poquito de espacio bueno, me acabo de caer bueno, chicos estaba yo esperando un poquito morirme pero me di cuenta que nos han dejado estos papelitos para poder regresar a lo que viene siendo el checkpoint anterior lo cual me viene de lujo, ¿eh? ok, ahora sí vamos por arriba como deberíamos haberlo hecho hace un rato tan solo espero no caerme porque me conozco y creo que voy a caer en breve bueno, ya lo acabo de hacer vamos a intentar de avanzar sin caerme en esta ocasión como hace un rato la verdad es que estaba yo esperando ahí en el fondo del mar digo, a ver, aquí ahora se me acaban las burbujitas y la vida porque en Minigar es un poquito digamos complicado morirte con el tema de agua así que ya estaba yo esperando ahí pero después me di cuenta que nos dejaron los pergaminos para reaparecer y, bueno, pues logramos regresar un poquito más rápido, ¿no? pero, bueno ok, hemos logrado llegar perfecto y, bueno checkpoint aquí no sé qué hacer ahora, ¿eh? bueno, veo que hay un camino aquí medio raro pero la pregunta es ¿cómo subo yo? no, en serio ¿cómo subo? bueno, chicos esto se me está complicando demasiado, ¿eh? solo es como un camino oculto pero está bastante extraño, ¿eh? a ver perfecto voy a tratar como de ver hacia arriba porque de esa forma voy a ver cuando ya llegué perfecto creo que aquí también muy bien aquí también perfecto llegamos, llegamos creo que aquí puedo ok, son como escalones muy bien la idea está bastante curiosa, ¿eh? aquí creo que tengo que llegar hasta allá bueno, pues a intentarlo ok, ok, ok pensé que me había caído pero parece que no ok aquí, hacia un lado no, 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 no ok esto está bastante interesante es la primera vez que veo que ponen un camino bastante pero bastante complicado con el tema de bloques invisibles ok, llegamos llegamos, muy bien ok, ok esto ha estado bastante difícil debo decirlo usualmente usan los bloques invisibles pero digamos que de una forma más sencilla, ¿no? porque te lo suelen poner así como todo recto tal vez un poquito de lo que viene siendo curvas y uno que otro saltito pero normalito en esta ocasión lo han puesto bastante más complicado diría yo, ¿eh? porque como pudieron ver pues había lo que viene siendo saltos en diagonal escaleras y todo con bloques invisibles ¿eh? fue bastante complicado en realidad ok, aquí ¿cómo le hago yo? ¿cómo pasó esto, chicos? eh bueno, 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 bueno ok Jerónimo pensé que tenía que pasar por adentro pero veo que no es necesario puedo venir por acá y felizmente pasar un poco más tranquilo ya estaba yo preguntándome ajá ¿y aquí cómo paso? no, no le veo sentido, ¿eh? pero veo que es no le veía yo sentido porque no era el camino correcto o creo yo no sé si realmente era un camino falso o es que yo no sé pasar por ahí simplemente pero bueno al menos hemos encontrado esta zona que es un poco más facilito de pasar así que bastante bien perfecto solamente es cosa de ir pegado a la pared y con esto lograremos pasar este lugar sin mayor problema eso espero porque ya avancé bastante y no quiero caerme ¿verdad? a ver esto por acá muy bien creo que aquí puedo saltar bueno, no saltar pero sí soltarme y a un ladito perfecto bueno, chicos pues de momento debo decir que el parkour me está gustando bastante ok, puertitas bastante bien saltamos otra puertita muy bien ok, aquí ya lo ponen un poquito no sé si quisieron complicarlo realmente en esto de ponerlo con una sola puerta pero realmente es como lo mismo ¿no? simplemente es cuestión de que solamente es un bloque creo yo que esto sí aumentaría la dificultad si las puertas tuvieran digamos la no sé como la propiedad de que si la abres y estás a un lado te empuje ¿no? de hecho estaría bastante loco que estuviera eso pero sí lo complicaría bastante entonces ok, llegamos aquí muy bien veo que había otro camino y no sé ni por dónde era pero bueno podemos bajar por la escalerita tranquilamente vamos pasando este parkour bastante, bastante bien diría yo perfecto avanzamos y checkpoint creo que no falta mucho o eso espero la verdad bueno pues llegamos a zona de hielo lo cual no me agrada mucho porque el hielo es un enemigo bastante, bastante fuerte a ver vámonos perfecto sin parar porque si paras te caes es lo que sucede con el hielo si paras pues es posible que caigas ok, 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 ok bueno, bueno creo que si corro puedo llegar vamos bueno, tal vez no igual y si ponemos voy a deshacerme de esto a ver y bueno no sé qué hacer así que ¿no puedo tirarlo? creo que no a ver sí puedo tirarlo pero no funciona ok y tal vez si salto por acá bueno no a ver, a ver, a ver un poquito de saltito ahora bueno ahora ok, ok, ok creo que puedo llegar así una no, no, no no te vas a morir por eso decía que no puedo llegar así bueno, sí, sí puedo pero es un poco complicado así que Jerónimo perfecto hemos llegado muy bien ok, vamos a comer un poquito porque esto sí está complicado ahora ya vi cómo hacerlo así que saltamos en diagonal y hacia acá perfecto casi no llego vamos a comernos otro panecito porque me quité bastante vida ahí ok, aquí llegamos sin problemas creo yo perfecto nos colocamos y hacia esta zona muy bien aquí no sé qué dice pero no sé qué hacer ok, hay que bajar vámonos bueno chicos pues hemos llegado una vez más a esta zona la verdad es que me sorprendió que haya muerto al caer creo que para evitar eso tengo que caer exactamente en el centro para que me eleve efectivamente muy bien y con esto ok, ok perfecto es que hace un momento lo que hice fue caer prácticamente a un lado entonces parece que la altura sí era suficiente para matarme cosa que yo no esperaba pero bueno ok aquí llegamos sin problema y a la siguiente perfecto podemos continuar debo decir que estuvo bastante curioso eso porque yo pensé la verdad es que no me imaginaba que iba yo a pues a morir ahí no ok, vamos a ver intentar subir parece de uno a otro ok a ver, a ver, a ver perfecto muy bien a otro ok, aquí se acaba esto perfecto pero bueno, me acabo de caer eso no es bueno no es buena señal no es buena señal perfecto déjame comer no, el pollito no esto está siendo más complicado de lo que uno pensaría a ver al ladito perfecto muy bien ahora a correr no, 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 no bueno chicos ya nos encontramos de regreso en esta zona bastante complicada y la verdad es que me ha costado bastante volver a llegar está muy muy complicado y eso la verdad es que no me la esperaba de momento lo que estoy haciendo aquí es como tratar de quedarme en la orillita para poder hacer esto de correr creo yo que es un poquito más factible aunque la verdad es bastante complicado un poquito más atrás sin caerse por favor bueno casi casi un poquito más estoy haciendo shift por si acaso perfecto comemos un poquitín y a la siguiente ok perfecto tranquilo tranquilo con paciencia se logrará esto un poquito más por favor no te caigas gracias perfecto siguiente uff perfecto muy bien muy bien un poquito más atrás un poquito menos un poquito más no sé realmente si pueda yo agarrar la carrerilla desde arriba pero prefiero no intentarlo porque si se ve complicado a ver aquí puedo agarrar carrerilla sin tanto problema porque me han puesto esto y en esta zona creo yo que puedo agarrar la carrerilla una vez que salte porque esto ya está más abajo perfecto bueno chicos debo decir que esa parte me ha costado un montón la he intentado bastantes bastantes veces de hecho demasiadas diría yo ok saltamos perfecto es un poquito complicado saltar cuando hay lo que viene siendo escaleras no sé por qué pero complica el salto más cuando son de bajada ok bueno regresamos a las escaleras es un alivio que ya haya un checkpoint después de todo lo que viene siendo los bloques de magma porque anteriormente sin eso pues estuvo bastante complicado ok ok creo que puedo llegar pero no sé si lo logre a ver una vez más ya no intenté una vez la segunda es la vencida perfecto no wow 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 esa no me la esperaba no esperaba para nada que hubiera huecos entre medias eso me sorprendió demasiado la verdad a ver este por acá perfecto por favor no te caigas porque ya estamos muy cerquita perfecto perfecto muy bien muy bien lo estamos consiguiendo chicos bastante bien aquí saltamos aquí saltamos saltamos cuidadito aquí tenemos una zanahoria gigante rodando y eso no es muy agradable pero bueno a ver este ok vamos a ver con cuidadito ahora perfecto cuidadito ahora perfecto chicos lo hemos logrado vamos a intentar subir con cuidadito para no caernos porque sería bastante lamentable caernos una vez llegando hasta acá ok ok perfecto checkpoint ahora venimos con sandías no sé por qué sandías si si realmente es un mapa como de conejitos y me acabo de caer bueno como decía no sé por qué sandías si el mapa es como de conejitos y a los conejitos no sé si les guste la sandía lo que sí es que les encantan las zanahorias aunque las sandías no estoy seguro déjenme en los comentarios si es que saben si los conejos les gustan las sandías porque al menos yo solamente sé que les gustan las zanahorias pero bueno ok aquí parece que tenemos que seguir las sandías para poder continuar tenemos un montón pero lo que es un montón de conejos aquí hay uno en su madriguera miren lo metieron aquí en un hueco pobrecito espero que sea su madriguera y no que lo dejaran encerrado porque sería bastante triste que fuera la segunda opción ok llegamos a esta zona para poder continuar con el parkour también les digo que un checkpoint aquí hubiera estado de lujo ahí entre medias estaría bastante bien en realidad ok aumenta un poquito bueno chicos ya nos encontramos de regreso en esta zona de sandías que ahí tuve un salto bastante bastante raro que no sé cómo lo hice pero termine cayéndome a ver perfecto hay que tratar de ir con cuidadito porque veo que si acelero un poquito las cosas esto no va a resultar nada bien y de hecho estuve a punto de acelerar las cosas de nuevo y dirán ¿por qué? pues como ahí veo como un hueco de hecho creo que aquí no mejor no lo hago porque ahí dejaron un hueco sin conejo pero capaz que tienen bloque invisible y me caigo por intentarlo así que prefiero ir digamos a lo normal perfecto aquí esta zona bueno tal vez no tan normal bueno eso no me lo esperaba ok chicos esta zona se me está complicando demasiado no sé por qué pero estos saltos en diagonal aquí se me hacen extremadamente complicados aquí sí necesito el pollito porque si no no llego me parece pero la verdad es que si es muy difícil para mí porque un movimiento en falso y me caigo de hecho ya me caí bastantes veces a ver si aquí llego perfecto uff aquí esto de que pongan un bloque más arriba lo dificulta aún más ok ok parece que hemos llegado con cuidadito porque no quiero caerme bueno al menos me dejaron un escalón porque por lo que veo tengo que saltar hasta allá arriba y eso no me lo esperaba desde aquí no voy a llegar así que tendré que hacerlo desde acá Jerónimo bueno 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 no puedo saltar así sin más o sí ok antes vi algunos bloques me han tocado algunos bloques que puede saltar como como rebotando pero veo que esta no es la ocasión así que voy a intentarlo desde acá espero no arrepentirme perfecto bueno chicos creo que me acabo de arrepentir de algo y dirán de qué pues de haberme caído ok ok hay un hueco ahí espero no caerme porque ya estoy prácticamente pasando esta zona y no sería nada divertido caerme ahora así que a los conejos ufff ok 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 lo logramos chicos lo logramos bueno pero cuánto falta para este parkour pensé que iba a ser más cortito ok chicos llegados a esta zona la verdad es que los niveles están demasiado demasiado complicados de verdad que no entiendo cómo se les ocurre esto pero la verdad es que estos marquitos me están volviendo loco aquí hay un salto de hecho voy a tomarme un pollo porque este salto ya lo intenté tres veces y siempre me quedo a medias perfecto con el pollito parece que no hay problemas simplemente es cuestión de controlar al pollo y que el pollo no te controle a ti cuidadito cuidadito y llegamos uff ok 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 muy bien muy bien parece que hemos terminado porque aquí tenemos un carrito de hecho esta canoa no sé para qué me la dieron para empezar pero bueno ok listo el f5 para cualquier cosita y bueno parece que ya me ponían en f5 de por sí pero bueno vámonos chicos uy oye que bonito de hecho debo decir que el mapa se ve bastante bastante bonito me ha gustado mucho bueno aquí me hago daño no sé si esto sea parte del plan pero bueno algo me dice que esta ya es la final porque nos están dando como un recorrido por el mapa que de hecho como pueden ver está bastante bastante hermoso el mapita de los conejitos pues ha resultado bastante bonito de hecho me ha gustado mucho ok hemos llegado a la parada y por lo que veo no sé qué es esto es una especie de portal pero bueno chicos como pueden ver pues en esta parte tenemos lo que viene siendo pues no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama un trono de victoria ahí con dos trofeitos arriba y esto no sé qué es qué es esto no entiendo hola desde cuándo hay portales me he alejado de mini world y bastante tiempo por lo que veo de hecho en sí me he alejado de youtube un buen rato pero ya estamos de regreso chicos así que bueno pues parece que nos han metido como dentro de un huevo de pascua me parece o al menos esa sensación es la que me da pero bueno chicos pues hemos logrado completar el parkour la verdad es que varios niveles se me han hecho bastante bastante complicados pero debo decir que el mapita ha estado bastante bonito y muy muy divertido así que bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy ya saben que los que quieran descargar el mapita van a tener la OID del creador en la descripción del video para que puedan buscar el mapita y bajarlo sin mayor problema así que sin más que decir nos vemos hasta la próxima y adiós